Seguro que hay alguna estrella que brilla en el cielo, no tiene manera de encontrar la forma de juntar planetas y hacer uno parador. Seguro que sin darnos cuenta se acaba el invierno, ansiada primavera, manantial viviente, corre el agua fresca. Gracias al sol y el sol, que solo brilla con el brillo de tus ojos, cuando el canto del jilguero se convierte en algo hermoso y el amanecer se queda con nosotros. Y el sol, que no se duerme sin cruzarse con la luna, llega tarde a otros encuentros, pero aquí nos deja oscuras y el anochecer, el cielo es de nosotros. Seguro que nos quedan alas pa' volar muy alto cerca de Granada y contar estrellas. Si piensas, ¿qué dirá la gente cuando miro al cielo y veo a Morente? Cantando entre nubes, una de Vicente. La loca soy yo y el sol, que solo brilla con el brillo de tus ojos, cuando el canto del jilguero se convierte en algo hermoso y el amanecer se queda con nosotros. Y el sol, que no se duerme sin cruzarse con la luna, llega tarde a otros encuentros, pero aquí nos deja oscuras y el anochecer. El cielo es de nosotros, es de nosotros. No estamos locos los que vivimos acariciando cada sueño, los que soñamos despiertos y hacemos de la locura la realidad en los cuerdos. No estamos locos los que vivimos acariciando cada sueño, los que soñamos despiertos y hacemos de la locura la realidad en los cuerdos.